Estuvieron llegando todo lo que es el norte y centro de la provincia, ahora estamos con el repliegue de lo que es el sur de la provincia. O sea, estamos calculando hoy entre las 15 y 16 horas dar por finalizado todo lo que es el repliegue. Nosotros eso implica tener las urnas que tenemos en la sede de San Jerónimo, la custodia ahí y para dar inicio al escrutinio que se va a realizar mañana a partir de las 18 horas. Entendemos, bueno, si todo transcurre con normalidad, esperamos el viernes dar por finalizado el escrutinio. Tenemos, bueno, ya ahí vamos a poder decir quiénes son los diputados electos parlamentarios Mercosur y el distrito Santa Fe, que ya vamos a tener los candidatos. Lo que nos va a quedar pendiente para el volotario va a ser quién va a ser el próximo presidente. ¿Ha habido denuncias formales? No, denuncias formales muy pocas, todavía, bueno, eso nosotros una vez que las recibimos se corre vista el fiscal, o sea que están ahora en trámite, pero la verdad que fue una jornada en el chip, tuvimos llamadas telefónicas, que habían faltado en algunos lugares boletas o algunos inconvenientes con las boletas, pero que se fueron resolviendo de manera puntual sin necesidad de llegar a denuncias formales. Aquel que no pudo ir a votar tiene que justificar la no emisión del voto, lo puede hacer a través de la página de la Cámara Nacional Electoral, o aquel que no se anima, no puede subir porque le va a requerir algún PDF, que es el certificado médico, una contancia de viaje, bueno, aquellos que no puedan o no se animen pueden o bien acercarse a la Secretaría Electoral, a la Cámara de Urquiza, o también a través de las Defensorías del Pueblo, que ellos colaboran con nosotros y, bueno, ayudan a aquellos que no pueden o no se animan a subir de manera tecnológica la justificación, hacerla en las Defensorías del Pueblo. Recuerden que tienen 60 días para justificar la no emisión del voto y aquellos que no pueden justificar la emisión del voto, para no estar en el registro de infracciones, pueden pagar la multa que también se puede realizar a través de la página de la Cámara Nacional Electoral.